La cirugía de la glándula tiroides consiste básicamente en extirpar la totalidad o parte de la glándula tiroides. Tiene como varios puntos importantes dentro de la operación que son claves y que son ítems de un buen desarrollo de la técnica, como son el control de las glándulas paratiroides, que son las que controlan el calcio en el organismo, como son el sangrado después de la cirugía, porque es una glándula que recibe mucha sangre, y como son el control del nervio laríngeo recurrente por su importancia en el posoperatorio del paciente. El nervio laríngeo recurrente discurre muy próximo a la glándula y su lesión en la cirugía puede ocasionar desde una afonía leve o severa de un tiempo estimado de entre seis meses a un año posoperatorio, a en los casos más graves, problemas a la hora de deglutir, de tragar, problemas a la hora de respirar, e incluso siendo en casos muy extremos necesaria una tracheotomía en estos pacientes. Entonces, la preservación de la integridad de ese nervio es un punto fundamental en la cirugía del tiroides. La monitorización del nervio laríngeo lo que nos permite es comprobar en cada momento de la cirugía la integridad de ese nervio y su funcionalidad. Es decir, ya utilizábamos, se viene utilizando desde hace años, la monitorización que llamamos discontinua. Yo como cirujano en este caso dispongo de una herramienta para ir dando pulsos eléctricos en el nervio y que me devuelva una respuesta, traduciendo, que está transmitiendo bien la corriente eléctrica a su través, es decir, que no está lesionado. Al introducir la monitorización continua en la cirugía, lo que nos permite es, además de tener esa posibilidad de en todo momento localizarlo, de forma sistemática, cada intervalo de tiempo puesto por nosotros, diez segundos, treinta segundos, sesenta segundos, el sistema solo va lanzando una descarga y nos va dando una idea de cómo se comporta el nervio laríngeo. Normalmente se miden dos parámetros, como en cualquier cable eléctrico, por decirlo así, que son la amplitud de la frecuencia y la latencia, el tiempo de respuesta de ese nervio. ¿Qué nos permite esto? Pues nos permite saber si las maniobras quirúrgicas que nosotros estamos haciendo están dañando o no al nervio laríngeo. Esto ha supuesto un avance importante en esta cirugía porque encontrábamos nervios anatómicamente íntegros, es decir, el cirujano lo identificaba en la cirugía y confirmaba una vez terminada la intervención que el nervio estaba correctamente en su posición y sin daños, pero encontrábamos afonías por parálisis de la cuerda vocal en el posoperatorio. Esto es porque el nervio, a pesar de estar anatómicamente íntegro, no funcionaba correctamente. La monitorización continua nos permite saber si los gestos que nosotros estamos haciendo están alterando esta funcionalidad del nervio o, por el contrario, no lo están alterando porque sí está demostrado que, cesando nuestra actividad ante un mal gesto quirúrgico, el nervio recupera tanto parámetros de amplitud de señal como de latencia. Por lo tanto, lo que conseguimos teniendo controlado el nervio en todo momento y sabiendo que la técnica que estamos utilizando no lo está dañando, minimizamos mucho o reducimos mucho ese porcentaje de lesión.